Lo que intentamos con esto es, entre las instituciones y algunos sectores políticos, empezar a dialogar acerca de lo que nosotros denominamos una crisis social que está entre nosotros y que no conocemos las consecuencias. Números, los números son muchos, 30,3% de desocupación, 87.000 raciones de copa de leche diaria en la ciudad de Santa Fe, 47.000 raciones de comida en la ciudad de Santa Fe, eso habla a las claras que estamos en el medio de una crisis y para nosotros lo mejor para enfrentar la crisis es este tipo de diálogos con instituciones para que nos comenten y para ver cómo podemos interactuar entre todos. Nosotros hemos presentado un proyecto para conformar un comité de crisis social en la ciudad de Santa Fe, primero que ese comité de crisis elabore un diagnóstico para que sepamos qué hacer, cuánto tenemos, qué está pasando en los barrios, sin diagnósticos, sin datos, no podemos hacer política, primero eso, y después elaborar políticas y también hacer este tipo de cosas, diálogos con instituciones para conocernos más y para saber qué pasa, porque uno muchas veces cree saber lo que pasa en los barrios, pero las instituciones lo saben en serio. Guillermo, bueno, en el caso tuyo como pastor, trabajador de los barrios Sargento Cabral, La Lona, ¿cómo ves la situación hoy por hoy? No, la situación la veo realmente en un momento de extrema necesidad, no solo lo económico, yo creo que hay una ruptura principalmente de lo moral. Nosotros, a ver, tratamos de ver a la persona en forma integral, cuerpo, alma y espíritu, y en esas tres cosas, bueno, están las necesidades, pero el núcleo, el ADN, es el factor moral totalmente roto, los valores, la pobreza que va siendo una cadena y un dominó en todas las personas. Hay núcleos de pobreza en ese aspecto muy fuertes en todo lugar donde estamos trabajando. Yo vengo en nombre del movimiento de los sin techo, así que bueno, todo lo que sea para tratar lo que es las problemáticas que están surgiendo en los barrios, esto me parece muy importante, y que estemos de distintas entidades, con distinto color político, también religión, de todo, así que bueno, mientras trabajemos todo para lo que es la sociedad y lo que es la gente de los barrios que más necesitan, no importa quién lo convoque, sino que hagamos algo en mejora y en pros de. Nosotros estuvimos viendo, nosotros ya tenemos los censos hechos, y veníamos diciendo que bueno, acá la gente con la que nosotros trabajamos no es pobre, sino que es indigente, porque no alcanzan ni a llegar a lo que es el índice que dice el INDEC de pobreza, que son 14.000 pesos mensuales o 17.000 como estaban ahora. Nosotros estamos trabajando con un nivel de gente que está cobrando un plan de 2.000, 3.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!